Iván de Santiago, presidente de la Comisión de Hacienda en la legislatura local, comentó que se analizarán a fondo los proyectos de ley de ingresos que hayan presentado los municipios de la entidad para emitir el dictamen correspondiente. Así es, a partir de hoy inicia un proceso de revisión sobre los proyectos que presentaron los municipios, hay que identificar las variaciones en las tasas positivas de los diferentes conceptos de cobro y de ahí hacer un análisis al interior de la comisión para poder emitir un dictamen y pasarlos al pleno. Entonces, vamos a esperar a ver en qué condiciones vienen. Nos dio gusto escuchar hoy por parte del municipio de Zacatecas que ya es una ley de ingresos armonizada, en donde ya vienen los conceptos detallados, los conceptos de ingresos detallados, que no únicamente vienen las tasas impositivas, sino que ya incluso se trabaja de esta forma con un proyecto de presupuesto de ingresos, que es un poco diferente a la ley de ingresos, porque en la ley vienen las tasas y en el presupuesto ya vienen reflejados los montos de los ingresos para cada uno de los conceptos reflejados y que ya esté armonizado, que ya venga con las adecuaciones que piden la normatividad en la materia y que de acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental y las especificaciones de INDETEC, se vaya trabajando en un presupuesto también de ingresos en torno a conceptos armonizados, que eso es una ventaja enorme. Hay municipios en donde van a tener que entregar únicamente sus tasas y que van a esperarse hasta el último momento para saber qué participaciones tienen, incluirlas en su presupuesto y sin variaciones y sin armonización. Entonces, para nosotros sí es importante que ya tengan todo enlazado, que esté todo armonizado, porque también va a ser parte fundamental para la hora de entregar sus informes de cuenta pública. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.